Mami solo vente, vente, déjame gozarte, amarte Mami solo vente, vente, déjame gozarte, amarte Ay, mueve así, mueve así, mira nena, Yandel canta, mata y tú bailas Mira, la nena me pidieron acción, que le cantara una canción Se la canté y me dio un beso, yo seguiré cantándole a la nación Sea blanco o sea negro, es la música buena, hispana Y que le gusta a la nena, que muevan, ahora vengo a matar La va a poner a bailar Esa es la música buena, hispana Y que le gusta a la nena, que muevan, ahora vengo a matar La va a poner a bailar Sigamos la seduction, veo en su cara la reaction I got the money, welcome to my playboy mindset Dejemos que el tiempo pase, flow es slow motion Que va pa' todos los viejos y aunque me vaya de promotion Todas están bailando porque saben que esto es pedaza En la pista toda la que no se cansa En lo que tú y yo a solas bailamos en la terraza Música pa' mi gente en la casa Esta es la música más movida, electric y magnética Y la química que hay entre tú y yo pa' bailar es única Si nos pillo un paparazzi, sin polémica Que la gente no vea, eso no me asusta Ay mueve así, mueve así, mira nena Yandel canta, mata y tú bailas Mira a la nena me pidieron acción Que le cantara una canción Se la canté y me dio un beso Yo seguiré cantándole a la nación Sea blanco o sea negro Yo soy tu Mr. Boom Busty Y tu mi princess fantastic Mi loba con la luna se pone romantic Me encanta cuando yo le doy natural sin plastic Y de tu ropa no va a quedar ni el elastic Tú te ves cutie Me vuelves loco cuando tú dejas salir la fury Como en un cuento de atas soy la bestia y tu mi blurry Para los días que vengan mi princesa don't worry Olvida los problemas y tranquila Y solamente que quiero perder 20 Pero no malinterprete que si una forma decente Solo siente la música latina en tu mente Y no se angustie simplemente Mami solo vente No temes Vente déjame gozarte Amarte Mami solo vente No temes Vente déjame gozarte Amarte Nos estamos desplazando de forma increíble No puedo dejar de pensar encima Señoras y señores la leyenda viviente Franco el gorila W-Y Familia lladi Baja Mister La verdadera cupcake W8 record Urbva Ruben Dos Evo Jedi Ustedes se salieron de la fila No tienen nada que buscar con nosotros All closed La verdadera máquina, directamente desde la base, el químico. Partiendo la carretera, para que no le quede ninguna duda, este W. White Familia. Partiendo la carretera, para que no le quede ninguna duda,